hola buenas aquí Glenfi y bienvenidos a otra aventura espectacular empezamos una nueva era una nueva aventura en sky factory habíamos hecho la serie de sky factory 2 que han sacado hace dos días sky factory 2.5 entonces vamos a hacer algo que hacía tiempo que tenía ganas de hacer que es un one chunk challenge en que consiste el one chunk challenge pues simplemente eso solo podemos construir en un chunk que es un chunk un chunk si veis voy a poner la cámara bien antes de irme al suelo vale un chunk es lo que limitan estas paredes si os fijáis aquí con una pared verde y un chunk es todo lo que hay dentro de esa pared verde ahora mismo estamos en medio de un chunk es aquí una pared aquí una pared todo eso de ahí es un chunk ahora mismo nosotros estamos en medio de un chunk vale solamente podemos construir en ese chunk no podemos no podemos salir de ahí en lo que es el overworld en lo que es el mundo normal lo que cuidado no matemos el mana flash que nos da luz fuera de lo que es el chunk en el chunk en otras dimensiones y demás si que podemos si queremos construir y demás que estoy haciendo estoy haciendo con mi vida ahí estamos vale vamos a hacer una mesita de crafteo así rápida por eso utilizaremos el chunk en el que estamos intentaremos bajar vamos a ponerlo en cuanto podemos pues completar el chunk construir todo el chunk y listo algo que nos irá bien es que desde el principio tenemos la posibilidad de conseguir roca entonces eso nos va a ir muy bien vamos a ver si conseguimos un sapling lo primero que tenemos que conseguir es un sapling si no vamos a estar bastante mal me acabo de asustar esa bajadita me casi me mata a ver que no quiero romper el maná vale ya tenemos un sapling podemos hacer bait miner con el resto listo y vamos a cortar esto de aquí perfecto como os decía podemos conseguir lo que es vamos a dejar esto aquí lo que es piedra veis dándole shift botón derecho del ratón conseguimos lo que son las piedrecitas para hacer para hacer roca entonces vamos a hacer lo que son slabs para hacer la primera para hacer el piso no para hacer la plataforma aquí tenemos todo esto ahí está ahí está y con esto hacemos 36 slabs perfecto a ver que piense no creo que aquí vamos a hacer las mesitas del thinker construct vamos con las mesitas del thinker construct a ver si podemos 2 3 4 2 3 4 2 3 4 vale y stencil table par builders con esto perfecto necesitamos más vamos a hacer un poco de por cierto lo que podemos hacer es plantar varios vamos a hacer algo inteligente que es ponerme posicionarme aquí más que nada por si me empujarán tengo un bloque detrás vamos a hacer aquí twerking simplemente lo que estoy haciendo es hacer twerking aquí así como un bestia y eso me posibilita el que se acelere el crecimiento eso se fueron para abajo ups con cuidadito vale no sé si se forman si se forman árboles grandes juntando 4 hay packs de mosques que nos permiten vale esto lo puede hacer todo necesitamos un cofre necesitamos una mesita de crafteo vale todos estos necesitamos este por aquí necesitamos este por aquí esto lo vamos a transformar todo en el slabs tap y tap vale vamos a poner el stencil table vamos a poner el cofre par builder y de este lado de aquí no lo ponemos seguido hop y de este lado de aquí ponemos el toolstation vale ya tenemos lo que es nuestro vale lo que es nuestras herramientas nuestras mesitas del thinker construct y ahora pues el resto lo podemos poner de slabs esto por aquí aquí tenemos una fuente de agua que la utilizaremos yo creo que de momento la vamos a no la tapamos sino que cerramos la parte de ahí recordad que estamos poniendo en el slab de abajo de este bloque de aquí arriba ya es que un chunk tampoco es demasiado grande es bastante bastante pequeñito vale lo que estoy haciendo es delimitar la zona para que no para no perder más saplings ahí tenemos un arbolito arriba ahí está ahí estamos vale porque el tema de construir porque el tema de construir ya os lo diré de construir con slabs en la parte de abajo porque no se generan monstruos para el que no lo sepa pues ya lo sabe así no se generan monstruos es aquí se ha mantenido esto ahora cogemos la madera perfecto lo que vamos a empezar es a mover a mover todo esto recordamos estamos en un vale estamos bien vale aquí podíamos planear hacer la parte de abajo ya desde aquí sí yo creo que sí vamos a conseguir más casi salto y al vacío como un campeón lo que vamos a hacer es vamos a vamos a hacer un par de barrels hay un par de barrios un par de cofres vale vamos a hacer un pico vamos a hacer un pico básico así que necesitamos esto por aquí tenemos esto por aquí un hacha también nos hará falta así que vamos a coger esto ya también logereamos y lo hacemos sencillo con esto éそうそう estoy aquí estoy aquí todo esto por aquí todo el hacha ya haremos de flint en cuanto podamos creo que ahora sólo no la podríamos hacer no tenemos material es para ello vale, esto aquí y listo ya tenemos nuestro nuestro pico y esto para qué era, para poner el cofre vamos a posicionar aquí en el lado ahí está y ahí está perfecto muy bien vamos a poner todo lo que tenemos más que nada para no perderlo cogemos esto los slabs necesitaremos más y ya lo que voy a hacer directamente es hacer la parte de abajo por así no vamos a perder a ver, un momentito un 2, un 2 tengo por aquí esto vale, tengo el dirt por aquí así que vamos a poner uno de dirt aquí hemos llegado ya al final del chunk entonces vamos a coger esto aquí uno de dirt aquí aquí estamos tocando ya la pared del chunk aquí nos pasaríamos al chunk de al lado vale, tenemos esto por aquí vamos a poner otro aquí hacemos lo mismo vale, ese se ha ido ahí encima perfecto así podemos plantar aquí dos arbolitos saplings plantamos estos dos aquí necesitaremos plantar un otro árbol más no sé si hemos conseguido si hemos conseguido un silver worm lo que vamos a hacer es plantar otro árbol por ejemplo aquí aquí, aquí lo vamos a plantar aquí ponemos esto aquí 2, 3, 4, 5 necesitamos más slabs pero ya lo vamos a plantar vamos a hacerle un poco de twerking aquí para que crezca el arbolito ahí está ahí vemos que funciona salen chispitas es que es un twerking magnífico vale, ya lo tenemos cogemos nuestro no, nuestro donut no, no quiero el donut ahora bueno, sí, pero no me lo voy a comer ahí está ya hemos infectado este árbol tenemos los otros dos también nice no están tocándose las hojas perfecto esto por aquí esto por allá no es lo más rápido pero bueno y así también estamos subiendo el pico perfecto listo vamos a dejar esto por aquí vamos a coger más roca porque así vamos a vamos a hacer la plataforma yo creo que vamos a terminar la plataforma de arriba una vez tengamos la plataforma de arriba ya nos encargamos de hacer la plataforma de abajo aprovecharemos que tenemos unas escaleras naturales aquí para hacer la plataforma de abajo normalmente lo haríamos con escaleras de cuerda pero bueno ya viendo que tenemos aquí una bajada pues nos podemos nos podemos aventurar a hacer la bajada aquí hacer una planta inferior vamos a hacer todo esto slabs perfecto tenemos aquí un montón de slabs oh por cierto espérate que se me ha olvidado podemos hacer un constructors one un constructors one no un stone one creo que se llama para construir que nos va a ser muy útil coge eso ahí estamos necesitamos un poquito unos palitos transformamos todo esto en palitos que nos harán falta esto vamos a hacernos un par constructor one que bueno básicamente es un es un par ahí está y más slabs perfecto el stone one lo que hace es nos permite posicionar varios bloques de una hasta cinco creo que es así que nos va a ayudar para hacer la primera nuestra primera plataforma bueno nos va a ayudar para hacer todo lo que lo que tengamos que hacer vale esto por aquí ya ves que que velocidad vale hemos llegado al final esto por aquí esto por aquí ahora estoy construyendo todo el chunk para delimitarlo y así ya nos podemos olvidar un poco de hasta donde podemos construir vale perfecto ahí estamos ahí estamos ok ok vale nos quedan tres ya ves que velocidad velocidad Sky Factory no es un no es un pack de mods que sea difícil que sea complicado es un pack de mods que está pensado para para ser entretenido para ser divertido para ser dinámico entonces pues ya os digo no hay recetas raras no hay no es un un Infinity Evolved modo experto no está pensado para ello vale ok vamos primero de todo ya os digo a completar este esto de aquí por suerte este no construye hacia arriba solo construye lineal lo que es el me quedan 12 lo que es el eh ya os lo dije el de piedra no construye hacia arriba no construye en vertical por eso tampoco se me se me está que en la parte de arriba vale si no tendríamos el problema de que se nos se nos pone en la parte de arriba muy bien vamos a necesitar los barrels más que nada para hacer la arcilla necesitaremos un hornito también vamos a empezar a pensar en hacer una fuente de agua infinita ya que tenemos una fuente tenemos un tenemos un punto de agua que no me acuerdo donde está creo que está debajo de este debajo de este lo conseguiremos podemos hacer lo tengo qué guay no está pegado pero nos sirve vamos a hacer un par de barrels están perfecto este está casi infectado los vamos a posicionar tenemos esto por aquí por ejemplo los podíamos posicionar aquí al ladito vamos a ponerlos hacia abajo aquí vamos a poner esto así y vamos a poner dos slabs en la parte de arriba para que no se nos llene de agua no nos interesa que se nos llene de agua sino que estén disponibles perfecto necesitamos un horno así que vamos a hacer un horno de slabs ahí estamos perfecto vamos a hacer dos ¿por qué no? ¿por qué no? vale y los vamos a posicionar por ejemplo aquí este de aquí y este aquí perfecto estamos cazando todo ¿se habéis fijado ahí? muy bien necesitaríamos por ejemplo dos de estos la verdad es que necesitamos necesitamos más pero bueno vamos a a coger piedritas en principio era un poco coñazo esto tener que estar cogiendo piedritas todo el rato y ir haciendo la piedra pero bueno podemos empezar con piedra no tenemos que estar haciendo arena bueno haciendo tierra con los saplings para conseguir para conseguir nuestras piedritas podemos hacerlo así directamente vale necesitaríamos un mazo que ya puestos nos hacemos dos ahí estamos perfecto necesitaríamos convertir si yo creo que nuestro siete de momento bueno ocho necesitaríamos convertir esto en grava vale grava cuatro seis vamos a ponerlo todo grava vamos a ponerlo todo grava sí por qué no por qué no vale tenemos aquí esto dos tres necesitamos tres de estas vamos a poner esto a cocinar cómo estás tú yo creo que ya estaría ya está infectado no tenemos un cruz por aquí así que uff que susto yo digo y el hilo juraría que tenía hilo por aquí y mira los gusanitos por aquí 26 no es mucho pero es suficiente para la primera para el primer shift ahí está necesitamos la madera dame eso perfecto vamos a plantar esto ya ok esto por aquí una canoa no nos hace falta ahora mismo bacon tampoco esto ahí tenemos nuestro oak oak shift lo vamos a poner aquí creo yo bien posicionado plap ahí está tenemos el slabs vamos a completar la estructura antes de todo está delimitado vale ya tenemos nuestro chunk delimitado por todos los lados esto es el espacio que tenemos para construir no tenemos más ya podemos quitar esto porque a veces molesta un poco podemos construir hacia arriba podemos construir hacia abajo pero este es el espacio que tenemos nuestro generador de monstruos lo construiremos hacia arriba tenemos que subir 24 de altura para construir y bueno nada vamos a terminar aquí vamos a terminar aquí el episodio de hoy yo creo que ha estado bien ya tenemos nuestro chunk delimitado tenemos ya un poquito encaminado todo esto vamos a plantar esto aquí pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así dale a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosita abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo os voy a enseñar un truquito antes de irnos para hacer el agua infinita estaba aquí verdad simplemente cogemos aquí en este pack de mods con uno de agua le damos aquí ya tenemos un cubo si es muy es muy heavy aquí con una botellita ya son mil milibokets de water que es es un cubo y si por ejemplo queréis un cubo podemos hacer con con sand esto lo pasamos a a dust vamos a hacerlo todo ya que nos va a hacer falta esto lo transformamos en dust con nuestra botellita vamos aquí aquí tenemos uno y otro realmente no nos hace falta la fuente infinita porque ya veis que podemos conseguir con uno de agua ya conseguimos suficiente pero lo haremos igualmente clay ponemos el clay y con cuatro con tres de estos ahí tenemos nuestro cubito de agua que simplemente lo cocinamos y listo ya tenemos ya tenemos un cubo de agua con una slab tenemos con unas planks ahí está pues ya tenemos un cubo de agua de aquí pues simplemente cogeríamos un cubo y listo ya os digo con una fuente de agua que es esta ya tenemos suficiente para para hacer una una fuente infinita de agua vale vamos a poner esto ahí por nada ahora sí nos despedimos eso es todo espero que os haya gustado cualquier cosita ya sabéis en los comentarios están a vuestra disposición y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.